Yo aquí tengo reloj de mano porque el computador que tenemos acá dice 3 de la tarde y no, pues son las 2 de la tarde con 2 minutos. También nos pasó acá, quedé como a Cusete con Roberto y con la Monce, pero bueno, a muchas personas les pasó el día de hoy, así que no seamos tan duros con nosotros mismos, está todo bien, es una horita nomás. Vámonos al Estadio Monumental de Colo-Colo, ahí está nuestra compañera Marianela Estrada, tomando el pulso de lo que ha ocurrido a esta hora de la tarde. Y importante porque desde las 2 de la tarde, tengo que hacer el alcance, recordemos que hay filas para personas que necesiten o que tengan necesidades especiales, filas prioritarias, personas de la tercera edad o personas con distintas capacidades. Bueno, el punto es que se recomienda entre las 2 y las 5 de la tarde que esas personas vayan a ejercer su moto. Por lo mismo, ya está rigiendo ese horario, el Estadio Monumental es un lugar importante de votación, ayer nuestro compañero Adelino Martínez, que estaba cubriendo ese lugar, nos decía el segundo lugar de votación más grande del país. ¿Sabe cuál es? Aprovechando que mientras se conecta a Mane, que tuvimos ahí un pequeño percance, pero aprovecho a este señor director para contarles que el local más grande de votación está en Puente Alto, que además es la comuna con más electores. Las 3 principales comunas de Chile con más electores son Puente Alto en primer lugar, Maipú en segundo lugar y en tercer lugar la comuna de Santiago. ¿Dónde están los lugares más grandes de votación? El Colegio Alicante del Sol en Puente Alto con 21.600 electores y con 21.000 pegaditos le sigue precisamente el Estadio Monumental. Manestrada, ahora sí te escuchamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Humberto? Muy buenas tardes. Claro, bajó un poco ya el flujo de gente acá en el Estadio Monumental. Le mostramos de inmediato el movimiento que hay hasta ahora, donde el fuerte sin duda se vivió entre las 11 y las 12 de la tarde. Ahí fue donde más personas pudimos observar, se hacían filas. Ahora, claro, este es el segundo local de votación más grande, aquí hay 53 mesas. Y están a lo largo de todo este pasillo, rodea, ¿cierto? El estadio, ahí es donde están instaladas las mesas, no hay ninguna mesa instalada en la cancha, por ejemplo. Están todas en este lugar y a veces se hizo un poco estrecho el pasillo, la verdad, entre las mesas, las filas, la gente que iba pasando, ¿cierto? Pero ha ido todo en calma, todo bastante ordenado y expedito acá en el Estadio Monumental, pese a ser uno de los lugares donde más mesas hay para poder votar. Y como es uno de los más grandes y votan cerca de 24.500 personas, se han vivido algunas situaciones ahí bastante curiosas en este local, como por ejemplo que hay un vocal de mesa que llegó vestido de Spiderman, hay otros votantes que han llegado también de manera bastante particular, como por ejemplo el viejito Pascuero vino hace algunos minutos a votar acá y también pudimos estar y conversar con una señora que era muy parecida a Michelle Bachelet y que nos decía que incluso acá le habían pedido fotos y que constantemente la confundían. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían los personajes que hemos visto acá en el Estadio Monumental durante esta jornada. ¿Te dio fotos ahora? Sí, 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 me saqué cuatro fotos, cuatro fotos y sin haberme sacado la máscara. Te lo juro, o sea, yo te digo, la mascarilla, ponte tú, yo estaba con la mascarilla y de repente me digo, usted se parece a alguien. Oye, le hago una pregunta, cuando a usted la confunden con Michelle Bachelet, ¿usted le dice a las personas que la están confundiendo o le sigue el juego? En una le sigue el juego. En el fondo, ¿sabes qué? La llevé a mucha honra y desde que era ministra de defensa viví en Peñaloleño, olvídate, me pasaron las cosas más increíbles. Bueno, también hay en otros locales de votación donde también han llegado algunos personajes, como por ejemplo el infaltable traje de dinosaurio, que lo hemos visto constantemente en las últimas elecciones, que ha llegado, ¿cierto?, a diferentes lugares vestidos y caracterizados con este traje ya que todos conocemos y que hoy día, por supuesto, también estuvo presente en un local de votación acá en la región metropolitana. Pudimos conversar con él, escuchemos qué fue lo que dijo. Fue un problema, el delegado de la plaza de votación fue muy gentil. Sí, muy gentil, solamente me observó, se acercó diciendo que si era mayor de edad votante, era problemático, pero como solamente es menor de edad y me está acompañando, dijo que no había ningún tipo de problema con eso. ¿Qué van a hacer ahora, Emi? ¿A dónde van a ir? A nuestra casa. ¿A qué te gustó acompañar a tu papá así vestida de dinosaurio? Fue más divertido. Digo, si no hubiera tenido el disfraz, hubiera dicho que no quería venir porque sería fome. Oye, ¿y se acercaban hartos niños a sacarse fotos contigo? Sí, me saludaron y quisieron tomarse fotos y a veces se asustaron, pero después se amigaron conmigo. Bueno, y como les comentábamos, también otro de los personajes que estuvo presente acá en el Estadio Monumental, uno de los lugares de votación más grandes porque alberga tres locales, fue una persona que llegó caracterizada del viejito pascuero con sus medallas y que constantemente nos decía en las últimas votaciones, lo hace de esta manera para poder también distender un poco más el ambiente. Y de hecho, este vocal de mesa que estábamos viendo, este vocal de mesa que estamos viendo aquí en pantalla, que está caracterizado de Spider-Man, ha estado todo el día así, y él nos comentaba y nos decía tempranito que había decidido caracterizarse de Spider-Man para poder distender un poco el ambiente de la votación acá en el Estadio Monumental. Así que él está cumpliendo su labor, lo que llama también la atención de los niños. Los niños fueron los más entusiastas en venir a sacarle fotos ahí a Spider-Man también, a acercarse a quien llegó caracterizado de el viejito pascuero y aprovechaban de hacerle desde ya las peticiones para Navidad en Diciembre, Humberto. ¡Qué calor el viejito pascuero! Además lo oí como con unos números de una carrera, el mismo personaje que corre maratones vestido de viejito pascuero se pasó. Bueno, Mane, vamos a seguir ahí en el Estadio Monumental, así que volvemos contigo en cualquier minuto, pero vamos a volver a Provencia, que es donde arrancamos nuestro noticiero, porque hay muchas personas realmente preocupadas por excusarse por no ir a votar, porque se encuentran lejos de su domicilio electoral o por distintas razones. Ahora, el problema es que hoy día era la jornada en que estas personas tenían que acercarse a una comisaría a excusarse con los papeles correspondientes, con los documentos correspondientes. ¿Cuál es el problema? El que está viendo en pantalla. Que hay lugares como Punta Arenas, donde personas llevan ya cuatro horas y todavía no están ni cerca de que las atiendan. En Providencia, que Max Frick, que está en pantalla nuevamente, recién nos mostraba la cola llegada hasta Elidoro Yáñez. Y otras imágenes que vemos, Max, ¿existe la posibilidad de que de manera extraordinaria se siga atendiendo mañana? ¿Qué solución puede plantear carabineros? Porque también se ven sobrepasados ante la cantidad de personas que han llegado a las distintas comisarías. Efectivamente, Humberto, se lo vamos a preguntar a la Capitán Pamela Sandoval del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros quien nos va a entregar más antecedentes acerca de estas largas filas que se están produciendo en las más de 900 comisarías que hay a lo largo del país y que están habilitadas para excusarse. Capitán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Max. Así es. Hemos visto... Preguntarle un poquito primero, porque nos preguntaba Humberto desde el estudio, si solamente hoy se puede excusar uno o en base a la gran cantidad de gente que ha llegado se podría hacer una solicitud extraordinaria, por ejemplo, hacerlo mañana o el plazo perentorio hoy. Muy buena tu pregunta, Max. Y como te estaba comentando, hemos visto muchas personas acercarse a las comisarías. Pero es importante destacar primero que la única excusa donde yo como persona puedo acercarme a la unidad policial para dejar una constancia es encontrarme a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Eso es importante porque han llegado personas por enfermedad, por salud, por accidentes de tránsito, que eso no es motivo de constancia. Recordemos que el juzgado policial local va a citar con posterioridad, puede ser en un transcurso de un mes, dos meses o hasta tres meses quizás, o más largo el periodo, donde ellos nos van a citar en caso, por ejemplo, de un argumento grave, ¿cierto?, que sea una excusa que yo no pueda y me impida el día de hoy ir a sufragar, o en caso de enfermedad o estar fuera del territorio nacional. Esas tres cosas las personas les hacemos un llamado a que no concurran a la unidad policial porque ellos van a ser citados con posterioridad por parte del juzgado policial local. Hoy solamente las personas deben concurrir a la comisaría cuando se encuentren a 200 kilómetros de distancia. ¿Y la comisaría solamente va a atender hoy a las personas que estén a más de 200 kilómetros de distancia o en base a la gran cantidad de personas se podría hacer una excepción mañana o el plazo para el territorio es hoy? El plazo es hoy. Hoy hasta las 00 horas carabineros va a estar acogiendo la totalidad de las constancias. Hemos tenido información, ¿cierto?, que es falsa, que era hasta las 18 horas. Eso no es verdad. Para que la gente vaya tranquilamente a la unidad policial más cercana hasta las 00 horas del día de hoy, ¿cierto?, 4 de septiembre, carabineros de Chile a nivel nacional. Hay más de 5.000 carabineros que van a estar ahí acogiendo sus constancias para que vayan y eso va a ser solamente la jornada de hoy. Mañana no es posible y tampoco en los días posteriores. Capitán, en cuanto al general del plebiscito, ¿han habido personas detenidas? ¿Cómo ha sido el proceso eleccional? Max, afortunadamente ha sido una jornada muy tranquila, muy calmada, como lo hemos esperado y como hemos hecho el llamado con anticipación. Queremos que las personas se acerquen a su lugar de votación con tranquilidad, con calma, con tiempo y así poder ejercer este derecho republicano y cívico, ¿cierto?, de la mejor forma posible. También hacemos un llamado a que no vayan, por ejemplo, a su vehículo particular, que la hagan a través de la locomoción colectiva privada, ¿cierto?, no privada, pública, mejor dicho, ¿cierto?, para que puedan ir de forma expedita, no encontrarse con tacos o aglomeraciones afuera de los establecimientos educacionales. ¿Ustedes tienen un plan de contingencia en el caso que ocurran incidentes post-ya resultado electoral? Claro, Max, nosotros como carabineros de Chile hay más de 45.000 carabineros, ¿cierto?, a nivel nacional, donde hay un despliegue operativo importante, una planificación previa, que no es solamente durante las elecciones, sino que es un antes, durante y después de las elecciones. Independiente del resultado que sea, llamamos a hacer, ¿cierto?, una celebración tranquila, calmada, ¿cierto?, con respeto a las otras personas. Y obviamente la gente se puede reunir porque es un derecho. Lo que no puede hacer, ¿cierto?, son los desórdenes o alteraciones al orden público, donde hay carabineros que están, ¿cierto?, ya instalados, en caso de que se genere algún tipo de desorden, donde carabineros está llamado, ¿cierto?, por ley, a restablecer el orden público. Puntos tradicionales, por ejemplo, Plaza Italia, ¿va a haber un contingente especial en ese lugar? ¿Se ha solicitado autorización para celebrar ahí, por ejemplo, de alguno de los dos bandos? Claro, toda la línea Alameda, ¿cierto?, está resguardada por personal de control del orden público. Plaza Baquedano, como tú bien mencionabas, son lugares estratégicos donde, claramente, hay un despliegue importante por parte de carabineros, donde vamos a estar resguardando que todos tengan el libre derecho de desplazamiento, por ejemplo, porque no solamente tenemos que resguardar el derecho a la reunión, sino que también que todos puedan circular de forma tranquila en esta jornada tan importante como chilenos. ¿Hasta ahora solo un detenido, por lo que informaron ustedes? Claro, estamos haciendo un recuento, la jornada ha sido muy tranquila, afortunadamente. Hacemos un llamado a las personas que no hagan propaganda, por ejemplo, que es una situación que no se puede permitir... Que no fotografíen el voto. Que no haya propaganda tanto de vestuario, ni de pancartas, ni de banderines. Eso ya finalizó el día jueves, como lo pudimos visualizar. Y hoy solamente hacemos un llamado a que vayan a votar, ¿cierto?, con las medidas sanitarias respectivas, el uso de mascarilla, lápiz azul, ¿cierto?, alcohol gel en su caso, pero siempre de forma planificada y no esperar el cierre de las mesas, que también es súper importante. Como ya sabemos, el cierre de las mesas es a las 18 horas aproximadamente. Y hacemos un llamado a las personas que vayan, ojalá ya a esta hora, ¿cierto?, y no esperar a la última hora de las 6 de la tarde. Perfecto, le agradecemos mucho entonces a la Capitán Pamela Sandoval del Departamento de Comunicaciones Sociales. Súper claro, Humberto. Las excusas solamente el día de hoy, 4 de septiembre, hasta las 23.59 horas, se podría decir, cuando se acaba el día de hoy. Después de eso, las personas no se van a poder excusar. Las que están, ojo, a más de 200 kilómetros de su local de votación, las demás, ya sea por motivos de fuerza mayor, por no vivir en el país, por enfermedad, por ejemplo, COVID, ya, tengo cuarentena, presento mi certificado médico después, cuando sea citado el juzgado de policía local. Pero hoy, solo hoy, vayan a la comisaría los que están a más de 200 kilómetros, o si no, van a ser multados. Pero, pero, extremadamente útil este nuevo contacto, Max, porque pensábamos que podría haber estado alineado con el cierre de las mesas, ¿no? Y a las 6 de la tarde, por lo que uno ve en Punta Arena, o las mismas filas que estamos viendo en pantalla, va a ser imposible. Entonces, hasta las 12 de la noche, probablemente, aunque sea, como decimos, un plantón largo, bueno, las personas sí van a tener tiempo para poder presentar los documentos que las excusen de votar. Muchas gracias.